Este es el primer tanto para Argentina Ahí ha estado rapidísimo para salvar Esa pelota Santiago Está Santiago como zaguero Golpeando duro con la izquierda Está bote pronto Santiago Estapachi alentado por Estefan Punto tremendamente madurado Estefan Réplica buenísima Qué rápido ha llegado De zurda El delantero argentino Ahí no llega Estefan Es tanto para Argentina Tanto sofrido Han movido muy bien Argentina Y nos ha dejado esa Jugada bárbara Del delantero argentino Ahí se sube de forma plástica Estefan Él sobrepasa a Pachi Consigue rectificar Buenísima Ahí se incorpora Entra al aire Santiago Andreasen Contundente El zaguero argentino Zurdazo de Santiago Ahí no ha podido llegar Ahí no ha podido llegar Facundo Qué rapidísimo Tiene una aceleración increíble Pero es que esa pelota estaba Tremendamente bien ajustada Veamos el gesto Cómo se sube Espectacular Pachi Guillem Tegui Cómo ha arrancado este partido Está finalísima de pelota goma Entre Francia y Argentina Ahí está serenando un poco el tanto Porque cómo ha empezado este partido Porque cómo ha empezado este partido Ahí se activa rápidamente como un resorte Estefan Buenísima la pelota que quería lanzar Facundo Ahí responde al aire Tanto para Francia Ahí está el empate Ahí va a servir Estefan Sousan Delantero francés Ahí ha golpeado con la pala Contra la cristalera Velocidad de reacción increíble De Facundo Andréasen Respira rapidísimas Cómo se mueve Es espectacular Ahí está Santiago Pachi lo mismo Está intentando mover a Argentina Está ahí replicando Y está salvando ¿Y de qué manera Pachi? Ahí se golpea Es espectacular La dejada De Facundo Andréasen Menudo garra Menuda garra Menudo carácter Delantero argentino Ahí está el aliento De la grada Diciendo que grande Facu Después de ese pedazo De tanto El 3 a 2 Favorable a Argentina Ahí está Tremendamente concentrado Es espectacular Seguir los movimientos De este delantero argentino Como también es espectacular El poderío de Santiago Desde atrás Los hermanos Andréasen Estableciéndose 4 a 2 Muy concentrados Muy buen arranque Cada uno en su zona Ahí respondiendo A las 5 maravillas La dupla argentina Está Pachi Como golpea Al zaguero francés Esa pelota De Pachi Guillente Que vemos en imágenes Ha sido buena 5 a 2 Argentina Ojo Argentina Empieza ahí Sin errores A sumar ventaja Con un juego Muy agresivo Ante la rocosa Pareja francesa Ahí está Pachi Que viene salvándola De revés Fakú Ahí va a llegar Pachi Espectacular Llega a todos Increíble Está la buena dejada De Fakú Buenísimo Está marcando diferencias Fakú Andréasen Está marcando diferencias Qué espectáculo Gran dejada Del atacante argentino Que mira a su compañero Como sin despeinarse Diciendo Esto es lo que hay Qué buena es Que lo que está poniendo Fakú Andréasen Ahí está nuevamente Montándose prácticamente La cristalera Para Pachi Efecto le están dando Esas peladas Y concentración absoluta En la grada Un silencio Respetuoso Para los pelotares Ahí va con dureza Ahí interviene Fakú No llega Pero sí Su hermano Santiago Se rebotea bien Santiago Tanto larguísimo Peloto tanto Larguísimo Cayó Hacia el costado Argentino Veremos este Está Pachi Qué dureza ahí Con la intención Del mundo Reacciona muy bien Este fan Nadie falla Es un escándalo Qué buena exhibición Estamos viendo Y se movía De qué forma Quería Fakú también Intervenir A ayudar a su hermano Entra el aire Lo mismo Que Pachi Qué pedazo de tanto Qué reacción brutal Este fan Como ha replicado Increíble Se le va bajo Este fan Qué tanto Lleno de esfuerzo Lleno de concentración Por parte de los dos equipos Ahí ha fallado En última instancia Este fan Pero es todo Rapidísimo Replicando Los envíos Amenazantes Certeros Que le está metiendo En esa zona Fakú Ahí cuando le cae Esa pelota Con algo de pausa Él le mete un veneno Le mete una aceleración Descomunal Ahí Santiago Está llegando Bien Y de revés Esa dejadita Qué bien Ha llegado Santiago Intenta envenenar La jugada Menudo duelo De delanteros Exhibición Ahí está Calmando un poco La jugada Nuevamente Lo deja pasar Ni una Izaku Reventaba De zurda Santiago Tanto le están Siendo Larguísimos Recordemos Argentina Siete A dos A Francia Cinco arriba Al conjunto Sudamericano Ahí la violencia Los golpeos Que se hace notar Y de qué manera Con qué furia Están golpeando Están haciendo Un espectáculo Brutal En este Pabelló Olympics De la Valle de Brón De Barcelona Siete arriba Argentina A dos Al ampliar Se activa rápidamente A Bo de Pronto Están madurando Muchísimo Los cantos Están cayendo A su favor Finalmente Esta pelota De Pachi Ahora llega Providencial Para salvar la jugada Como le mira atrás Con esos envíos Poderosísimo Santiago Y ahí respira un poco Francia Con ese tanto No ha ido limpio A la red Ahí piden tiempo Porque está siendo Realmente un arranque Muy exigente De partido Con tantos largos Con tantos Muy madurados Tiempo Francia Lo pide Francia Que pese A volver a conectarse Con ese tanto Esa diferencia De cinco En el marcador Y la necesidad De reajustar Algunas cosas Han hecho Que pidan Ese tiempo muerto Fijaros El tiempo efectivo Diez minutos De trece Es una barbaridad Los puntos Tan y tan largos Que estamos viendo En este partido Sudado Exigido Estimulante Vibrante Dinámico Se me acaban los adjetivos Para este partidazo Entre Francia Argentina De momento Imponiendo su ley Los hermanos Andreasen Facundo Santiago Contra Estefan y Pachi Pachi Guillem Tegui Y Estefan Susanne Estamos viendo Una auténtica Exhibición Pero de momento Están casi Intratables Los argentinos Cometiendo Apenas fallos Están muy seguros Saben Totalmente Lo que hacer Están gestionando Bien los tempos De partido Haciendo correr A los franceses Y eso que La reacción Ahí de De pelotar Y experimentado De Susanne Es increíble Pachi también Como zaguero Llega casi todo Pero es que Están a un Gran ritmo Tienen un gran nivel Esta pareja argentina Los hermanos Andreasen Ahí se va a reanudar El juego De momento 8-3 En el tanteo Ahí va Santiago Ahí sigue sumando Argentina 9-3 Están comprometiendo El juego Francés Y de qué manera Y sirve Facu Golpea Esos estruendos Son Él ha salvado Ahí rápidamente Pachi Ahí en la ayuda Imprescindible Porque Facu Golpea con veneno Cada pelota Está claro La estrategia argentina Se saben ahí En esa Esos cuadros Del principio Muy fuertes Intentan no fallar Atrás Y ahí marcar Las diferencias Francia resistiendo La alejada De Susanne Tremendamente Igualado Este partido Que estamos subiendo A través de la Liga For Sports Está Santiago El derechazo Llega bien Replica bien El zaguero Bueno, bueno Pone Un poco de calma Ahí se equivoca Santiago Ahí no ha podido Llegar en primera instancia De los pocos errores Que le hemos visto Al zaguero argentino En un primer juego Intachable Desde el punto de vista Desde el punto de vista Del espectáculo Y también del rendimiento Que nos están ofreciendo Argentinos Y franceses Santiago le pega con una dureza Indistintamente con izquierda Y derecha Qué barbaridad Qué barbaridad Ese duelo delantero Y la dejada de Facu Nuevamente Es que llega todo Susanne también Qué maravilla de punto Ahí vuelve a la calma Ahí vuelve a la calma Pero realmente Cómo se endurece El punto Cómo gana En vértigo de velocidad Cuando entran En contacto con la pelota Estos dos delanteros Susanne y Facu La dejada era espectacular De Santiago Él ha buscado a Facu Que lo repele Absolutamente todo Ahí sigue Llega Pachi En situación de delantero Y ahí consigue Un pedazo de punto Incluso aplaudido Por los propios argentinos Y la grada Está encantada Está vibrando Con el partidazo Que estamos viviendo Espectacular El tanto Entre franceses Y argentinos Ahí vemos Cómo se felicitan Cómo Ha sufrido Argentina Cómo ha sufrido Francia Para conseguir ese Tanto Ese duelo Saltan chispas Entre Facu Y Susanne Ha acabado Pachi Ahí en situación De delantero Intercambiándose Con su compañero Es muy difícil Que les lleguen a sorprender No cometen errores No cometen errores Han de mover muy bien Hasta encontrar Esa rendija Por la cual Ganar los puntos Y Argentina No concede nada Absolutamente nada Lo tiene que ganar Muy mucho La pareja Francesa Para igualar En el marcador Ahí está Estefan Ahí Facu Qué maravilla Los dos Ahí cómo se lamentaba Estefan Ahí le dejaba pasar Pero es que Ahí Facu Está Espectacular Espectacular Pelota muy arrimada Portado Estefan Muy abierta Finalmente a la red 10 a 5 Ahí está Argentina Sigue sumando Santiago De pronto Espectacular También Ahí Facu Levantaba la mano Ahí llega ese 11 a 5 Para Argentina Esos aplausos De la hinchada Argentina Ahí la busca Estefan Ahí sigue Facu Aparece Pachi Ahí Pachi Esa bola Tremendamente Pasada Con mucha altura Ahí se sitúa El 12 a 5 Para Argentina No quiere Perder ningún tiempo Saca de forma Muy rápida Facu Están los hermanos Impecables En una muy buena dinámica Sin conceder Absolutamente nada Y sigue ese despliegue De fuerza De plasticidad De Santiago Andréasen Esa pelota Le cae a la zurda Bastante plácida Ahí para Pachi Están castigando Mucho Con golpeos Muy exigentes Muy dinámicos No bajan la guardia La intensidad es máxima Por parte de la pareja argentina De ahí Santiago Parece que podría estar Golpeando Peloteando Dos días seguidos Ahí está A punto Argentina De conseguir Su primer juego 14 a 5 Ahí están los argentinos Poblando Llenando De color y ruido Esta grada Ahí El primer fallo De Santi De Santiago Andréasen Está impecable A lo largo de todo El primer juego Ahí va a intentar Conseguir Argentina Su primer juego 14 a 6 Mandando En el partido Transmitiendo Unas sensaciones Espectaculares No solo desde el punto de vista Del resultado También Del espectáculo Ahí la dejada Era espectacular De Facundo Ha llegado bien Como siempre restando Siempre llega Ahí Estefan Otra pasada De pelotari Es espectacular Lo que estamos viviendo Es un auténtico Cazador Facundo Andréasen Que junto a su hermano Consigue en este primer juego Trabajado Quien lo diría por el resultado Pero ha sido muy trabajado Muy sudado Es engañoso Ese 15 a 6 Porque ha plantado Muchísima cara a Francia Han madurado muchísimo Los puntos Los tantos Ha sido tremendamente difícil Desarbolar La defensa francesa Pero es que han movido Muy bien Han movido muy bien Y son muy buenos Los hermanos Andréasen Ahí está Este pabellón Lleno Pero lleno Que no cabe Ni un alfiler Siguiendo La mejor pelota Del mundo Se lo estamos contando Lo estamos viendo A través de la Liga For Sports Y ahí está Ese duelo Ese duelo Titánico Entre Estefani Y Facu Ese golpeo Tan característico Del delantero Argentino Tiene una aceleración Tiene un cambio De ritmo Que es espectacular Su velocidad De reacción Es atronadora De este pelotari Argentino Que llega Que llega a lo que puede Y más Que fijaros En esta secuencia El recorrido Que tiene El juego De pies Como va de un lado A otro Como anticipa Jugada Con que determinación Golpea la pelota Y su hermano Más de lo mismo Un recital de golpeos La derecha Izquierda Y este detallito También de Superclase De Estefan Susán Dejando pasar La pelota Entre sus piernas Es espectacular El partidazo Una exhibición Un gran arranque De final Gran arranque Y llegamos al Ecuador Con ese juego A favor de Argentina Vuelven Los pelotaris Apuesta Los primeros En hacerlo Es la pareja Francesa Que quiere guerra Quiere igualar La contienda Pero va a ser Muy difícil Porque Delante de ellos Están los argentinos Los Andreassen Que reciben El apoyo Del público Y que se están Marcando Una auténtica Exhibición Ahí vemos Los planos De la gente En la grada Ahí va a ser El saque Para los franceses Empieza El segundo juego Se acerca La carrera Hasta la gloria Hasta la gloria De la medalla De oro Estamos más cerca De saber Quién va A llevarse el gato Al agua Quién va A resolver Con acierto Este partido Que está Tremendamente interesante Y que por nosotros No querríamos Que se acabara Ahí sigue lo suyo Facu Intentando endurecer Y acelerar La jugada Ahí llega De revés Pachi Pero esa pelota No es buena Ahí lo vamos A ver Esta es la imagen En la que se subía Que siempre Una imagen Muy agradecida Muy espectacular La del zaguero Sobre la cristalera Y ahí empieza Argentina Igual Que en el primer juego Sigue lo suyo Sigue concentrada Sigue eficaz Sigue peloteando A un gran nivel Se bote pronto Que domina también Santiago No la rompe Una maravilla Ahí falla En primera instancia Ha querido Envendarla Realmente imposible Ahí falla Los franceses Pero no los argentinos Ahí sigue Ese 2 a 0 Hay distancia Psicológica Creo Percibo Al menos En la cancha Entre Argentina Y Francia A favor evidentemente De la dupla Sudamericana Aunque estos son momentos Y se trata De aprovecharlos Ahí llega forzado Pero llega Con impacto Incluido A ese recurso De Facu Y rápidamente Recupera posición Y provoca El error De Pache Ahí está Argentina Metiéndole presión A Francia Ahí va Facu Casi se estorba En esa posición Con Estefan Ahí sigue duro Santiago También Pache Se tranquiliza Un poco El partido Pero entra En contacto Rápidamente Facu Qué espectacular Qué maravilla Ahora de Pache Con su estatura Cómo ha llegado A esa pelota Casi imposible Ahí corrige bien La salva bien De Zurda Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Bueno, bueno Que igual Va igual Va igual Pide ahí Perdón Facu Pero realmente El golpeo Ha sido espectacular Cómo ha caído Totalmente congelada Esa pelota Ha caído a plomo Vuelve a repetir Están forzando mucho Con esos golpeos Para desplazar La situación Del zaguero Pero resolviendo bien Pache igualmente Gran zaguero También El francés Ahí está dándole Con todo Santiago Igual que Facu Ahí tiene una Hiperactividad Increíble De Facu Capaz de ir a la ayuda Capaz de atacar A la perfección Su zona Ahí está Santiago Cómo se ha envenenado Esa pelota Va a corregir Manda Argentina 4-0 de momento Está reboteando Pache Forzando el error Hay 5-0 Argentina Ahí la reacción del público Se viene arriba A cero de momento El casillero de Francia Y quieren estirar Y quieren estirar esta buena dinámica Sirven rápidamente Ahí está El oxígeno En pequeñas dosis De momento De Francia Consíguese tanto Esa dejada Ha sido Maravillosa Ha sido imposible Como abierto El golpeo Ahí ha dejado pasar No ha llegado Facu Corrige bien su hermano Y la compenetración Es absoluta Espectacular Facu Nuevamente Es que le pega Con un veneno Que es increíble Golpe magistral Ahí de Facu La tiene encima Estefan Ahí no puede Reaccionar de ningún modo Y sigue sacando Y sigue forzando A A Pachi Ahí nuevamente Bien restado Ahí por Estefan Hay 7 a 1 Esa pelota defectuosa Vamos por un caño Vamos Ahí está Ese 7 a 1 De Argentina Pide tiempo Muerto Francia También visos De estar noqueado El conjunto galo En este Segundo tiempo Pese a Las intentonas De Estefan En ataque Esos derechazos De Estefan Se ha perdido Alguno Y es que Argentina No falla Y no solo No fallan Sino que son Tremendamente agresivos En su juego La predisposición Es ofensiva Al máximo Y el nivel De concentración Es altísimo Parece que No van a cejar En su empeño Hasta conseguir Ese oro Que cada vez Tienen más cerca 7 a 1 Ocho tantos Y serán campeones Del mundo Los hermanos Andreasen A no ser Que haya la reacción Argentina Ahí vemos Algunos de los Datos Diez errores Francia Solo Dos Argentina Diría que Uno es de Facundo Y el otro es de Santiago Ahí están las cortadas 5 para Argentina Pero lo de los fallos Lo dice absolutamente Todo El nivel De concentración De confianza De competitividad El nivel En definitiva Que están exhibiendo Estos dos pelotarios Argentinos Está siendo descomunal Y aunque Francia Presenta un gran dueto Ahí están sucumbiendo Ante el buen hacer De la dupla Sudamericana Ahí se colocan Las protecciones En los ojos Va a servir Rápidamente Facundo Andreasen Ahí súbese Tanto A favor De Argentina Pelota Pasado Tremendamente Alta Menuda Coraza Inexpugnable La de estos Argentinos Era buena La dejada De Facu Ahí le Imprime Velocidad Y fuerza Apachi Para intentar Mover A Santiago Ahí llega Estefan Facu Al aire Como se ha subido Santiago Que golpeo Más Maestático Del zaguero Argentino Es consciente Como lo felicitan Desde la grada Ahí lo vamos a ver repetido Porque lo de Santiago Ha sido brutal Un golpeo fantástico Lo que pasa es que no da tregua El partido Sigue Facu A suyo Queriendo rápidamente Meter todavía más presión Más mordiente Sobre los franceses Que siguen sin reaccionar En ese 9 a 1 Principalmente porque Argentina No baja el pistón En ningún momento Ahí siguen Tañando Castigando Moviendo Desarbolando Y dentro de poco Finiquitando Porque esto tiene visos De que Argentina Se va a coronar Como campeona Aunque Todavía faltan Algunos Tantos por delante Ahí va moviendo Argentina Llega Estefán Ahí sigue Argentina Sumando Es que llegan a todas Es espectacular Lo de estos hermanos Que quieren más Y más Y más Su hambre es descomunal Una pareja argentina Que se deshizo En semifinales Por dos juegos a cero A México 15 a 7 15 a 5 De Argentina Por su parte Francia tuvo muchos más problemas Para deshacerse de España 2 a 1 arriba En los juegos La selección francesa Que acaba de conseguir Su primer tanto En este segundo juego 11 a 1 Solo un milagro Puede remediar Esta victoria de Argentina Y sigue Facundo Forzando al zaguero A la selección francesa A la selección francesa Que no hay A la selección francesa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Está ya el partido en un punto de cocción bastante interesante para la Argentina. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!